Bueno, antes de un nuevo vídeo, la UNE41, ¿sabes que se deja su leyón favorito a estas horas? Se ha de irse un montón y bueno, básicamente noticia curiosa que hacía bastante tiempo que no teníamos ninguna realmente y que si le sale bien a esta compañía de abogados pues va a ser noticia bastante grande, podríamos decir. Bueno, parece ser que la compañía de abogados Edelson LLC ha denunciado a Sony básicamente por publicidad engañosa en Killzone Shadow Fall. Básicamente pues la acusan de publicidad engañosa al poner en la caja y al anunciar que el juego funciona a 1080p y 60 imágenes por segundo. Básicamente en su modo para un jugador lo hace, pero en el modo multijugador pues no cumple ese requisito. Funciona a 960 por 1080p, básicamente tiene una especie de entrelazado, podríamos decir, y básicamente pues es lo que es escuda guerrilla, podríamos decir. Bueno, ya es un poco absurdo todo esto, pero básicamente pues se piden 5 millones de dólares, lo cual es una cantidad bastante elevada, demasiado elevada. Y bueno, no es la primera vez que Edelson LLC denuncia un videojuego. Ya lo ha hecho con Battlefield 3, ya lo ha hecho con Aliens Colonial Marines y demás casos que hay por ahí. Realmente no sé si esto le saldrá bien, pero me conozco, bueno, solamente viendo la tele 10 minutos puedo encontrar, bueno, publicidad engañosa más alta que la que me ponen o la que me proponen aquí realmente, ¿no? Mucho, mucho, mucho más alta. Así que si le sale bien, ya nos estamos todos sacando la carrera de abogado porque podemos sacar muchísimo dinero solamente viendo 5 minutos la televisión o mirando cualquier panfleto, por ejemplo, de las pizzerías, ¿no? También, por ejemplo, que te venden una cosa en la imagen y luego te traen otra mierda totalmente diferente, ¿no? Podemos ahí, vamos, hincharnos todos a ganar millones y millones y millones. No creo que esto le salga realmente bien. También puede que sea publicidad engañosa, no digo que no, pero no creo que esto esté afectando mortalmente o dañando a nadie ni haciendo, vamos, explosiones en los ojos a ningún ser humano. Así que, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.